...de salud a veces se ven obligadas a gastar miles de dólares para costear sus tratamientos médicos. Así es, y hoy en el Día Mundial de la Salud la reportera Silvana Ordóñez nos cuenta cuáles son las alternativas financieras que existen para hacerle frente a las deudas de los hospitales que pueden ser atroces. Adelante.